DJ NEMECY ¡sácalo que te pones de 15! No se pa' que cuando llego' to'l mundo me dice, dice, dice I-go, me-go, me-go, me-go. Cuando pa' mí tu me dico, me dice, dice, dice I-go, me-go, me-go, me-go. La gente hable de mí y solo hable de mí. Que, usame. No sabias que te molesta el humo. . No sabias que te molesta el humo. No sabias que no fumabas. . ¡Gracias! 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 Ya yo no estoy en competencia porque yo demostré que no hay ninguno para mí. Cuando aparezca uno yo lo salgo a buscar y lo exploto. No sé para qué cuando llego todo el mundo me dice, dice, dice. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí nomé mi papo. La gente hable de mi mi intento. . No sabía que te molesta el humo. Puete secara, quife y cuentan moustuus. Sí que bailando te digo. Tama, tam, tamy, tamy, tamy . No, 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 no. D.D.J. Nemesis produciendo